Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal Y hoy chicos estamos en un video de RoboLegends Y amigos, hoy venimos a jugar el Battle Royale Ya que habré grabado este video el sábado, pero bueno, lo he ido retrasando, lo he ido retrasando Lo he ido retrasando, y hoy lunes ya no puedo retrasarlo más Porque son ocho combates y si no, el video se va a quedar extremadamente largo Así que no hago texto, como veis, voy a utilizar un equipo de fusiones Obviamente, porque es lo que te exige Pero voy a utilizar fusiones de GT, ¿vale? Me moló mucho este equipo cuando lo probé el otro día Lo veo un equipo muy sólido defensivamente, también muy bueno ofensivamente Así que voy a confiar en este equipo Al ver los primeros combates, si veo que me ganan o lo que sea, pues nada, lo dejaré Pero bueno, el reto de hoy, tengo ocho tickets, lo que significa que son ocho combates Yo creo que en el día de hoy ganar seis combates estaría bien Seis combates, canje los 300 cristales hoy y me olvido ¿Veis lo que digo? Ya está Con esto yo ya me voy con satisfecho Pero para ello, pues bueno, primero tenemos que ganar los combates Pero os digo, seis de ocho estaría bastante bien A ver, ocho de ocho, nunca lo he puesto porque Hay partidas en las que te duermes Te equivocas en el rising, él las lanzas rápido, lo que sea, esto o lo otro, ¿no? Entonces ahí sí que puede ser que se te complique un poco Pero si no es así, yo tranquilamente, chavales, ya os digo Con unas seis partidas ganadas hoy me voy contento Así ya canjearé los cristales hoy, ¿sabéis? Y ya mañana, pues mira, si se me olvida jugar mañana, pues no pasa nada Porque ya he canjeado los cristales, así que, ok Aunque igual a lo mejor mañana sí que tendría que jugar Porque también quiero canjear el mensaje de PvP Así que, bueno, vamos a ir viendo, ¿no? Primer rival Equipo de fusiones, obviamente Con Goeta, Bellito y Goeta Tiene que pintar de que este equipo será el que más se va a ver en el día de hoy Goeta, Bellito, Goeta Los tres personajes del aniversario Así que... Ahora hay que ver, ¿no? Toma el azul El lanzo de primeras 9.70 Él no tira anti-cover Así que me puedo permitir el meter el cover del... Del Omega Shenron Y tanquearme esto tan tranquilamente, ¿sabéis? ¿Vale? No cambia Perfecto Puedo hacerle el quita... El rompecartas ya ¿Sabéis? Muy bien Perfecto Le rompo las cartas Me sirve, me sirve, me sirve Pensé que me atropellé en una cartita más Por tener el drop de cartas con el Goeta Pero no ha podido ser Así que... Roto las cartas No tendrá muchas cartas Como mucho tendrá quizás una carta más Bueno, si hace charge este... No, ¿veis? Muy bien Vamos con la ultimate skill ya Voy a intentar buscar el fein A ver si hay suerte Ojalá, ojalá Voy a hacerle el fein Lo veo complicado, ¿eh? Pero... Vale, no hay fein porque cargó el gauch No hay fein porque cargó el gauch El rival Vale Bien Bien, ok Rising Rush No arriesga... Ostras, ¿por qué no arriesga al...? Porque, a ver Yo es verdad que... No Podría haber cambiado el rival, ¿no? El rival podría haber cambiado tan tranquilamente, ¿no? Creo que quizás a lo mejor está aguantando al super bellito Pero el tema de que a lo mejor le tiene el Rising Rush Y quiera intentar ya eliminar a un personaje con el tema del Rising Y luego Goeta Blue por el tema de pegarme a favor de tipo contra el... Goeta Super Saiyan 4, ¿no? Vamos con la ultimate ya Es que tengo que lanzar un strike Y que me haga el kit aquí, ¿sabéis? Y si me hace el kit aquí, claro Eh... Me corta el combo Y... Pues mira, lanzo ya la ultimate skill de una Y... Si puedo one-shotearlo, pues le one-shoteo y ya está Buena partida, ¿eh? Buena partida jugada, la primera ¡Jolín! Ya me salen estas cosas No, tranquilo, hombre Venga, vamos No tenemos tiempo que perder ¿Quién era del Royal? A las... Cuatro Ah, bueno, bueno Hay tiempo de sobra Hay tiempo de sobra que son La una y media en España Pensaba que cerraba a las dos Y digo yo, me ha parecido ver a las dos Y digo yo, tío, ¿cómo que a las dos? ¿Tengo media hora? ¿Solo para jugar siete combates? No, no, pero vale Tengo tiempo de sobra Muy bien Pues bueno, chavales Primer combate ganado Uno rival Primer combate ganado Empezamos bien el Battle Royale El día de hoy, ¿eh? Empezamos bastante bien Nos quedan por ganar Cinco combates más Tenemos siete partidas Cinco combates Venga, va Poquito a poquito Poquito a poquito A ver si somos capaces de ganarle, ¿no? El rival que nos va a llevar Agueto Super Saiyan 4 Y... Poeta Blue Super bellito Hombre, a ver Si comparamos esta partida En cuanto a dificultad A la anterior La partida es muy fácil A lo mejor este tío Igual es el mejor jugador De la historia de Dragon Ball Legends Pero... No debería ser así, ¿eh? No debería ser así Vale Ese no ha estado mal Ese tap, ¿eh? Ese tap Si te soy sincero Reconarce que no ha estado Nada mal Por la parálisis, ¿eh? Voy de una Vamos Carta azul Venga, va Continuamos rapidito Vámonos Vámonos ¿Vale? Vamos a esperar para cargar el Gouch Tengo prisa No tengo prisa Perfecto Ahora le cargaremos el Gouch Al rival Pero bueno Es lo que hay No pasa nada Esta cardilla Si me habrían dado antes La habríamos aprovechado muchísimo mejor, ¿eh? Pero... No ha podido ser Toma el azul Main Ultimate No, no cuela Voy a meter el cover de Gogeta, ¿vale? Carta verde de una Main A ver De todas formas Yo lo que buscaba era quitarme la desventaja de color Más que nada Yo buscaba eso Quitarme la desventaja de color y fuera Porque le hago el LF Para no perder más tiempo de partida, chavales Mira, vengo aquí Le lanzo el LF y fuera Porque a lo mejor si le lanzo el Rising Fallo el Rising Y le lanzo los Strikes Le voy a cargar el Gouch Así que mira Paso Le hago el LF y fuera ¿Sabéis? Voy a tener una carta de LF Así que da igual Deba igual que pulsase la mina o no La carta de LF la iba a tener igual Lo único que buscaba era Básicamente quitarme la desventaja de color No otra cosa, ¿vale? No otra cosa Así que bueno Dos combates ganados Dos de dos Nos quedan cuatro más Para lograr el objetivo del día de hoy Vamos ¿Vale? Hay que confiar, chavales Hay que confiar en el que En que en el día de hoy Vamos a ganar Los combates necesarios Para pillar los cristales ¿Vale? Venga Siguiente rival Porque tiene ahí algo El Goeta Super 104 Ultra Tres rojas Supongo que también me llevará El Super Bellito ¿No? Y luego está por ver si me lleva Al Goeta Revival O al Al Goeta Revival Vale Buen equipo, ¿eh? Este chico me puede ganar ya Este chico ya me puede ganar Yo a un muy buen equipo Muy buen equipo Buenas estrellas todos Me puede ganar aquí, ¿eh? Me puede ganar Así que Vamos a ver Somos capaces de ganarle Y nos quitaremos Un hueso duro de roer, ¿eh? Pero Para ello deberé estar Muy concentrado Vale, voy a cargar el Gauch, ¿eh? Voy a cargar el Gauch ya Uno Vale, no pasa nada Voy a recuperar vida Así que estoy tranquilo Lo que os digo Vale Voy a cambiar a este Muy bien Vamos a meter al Al Omega Shenron Y le vamos a pulsar la Main ya Y seguramente cambiará ahora a Goeta, ¿no? Con la verde No, no lo hace Vale Oh, qué pena Me rompió la Ultimate, tíos Mala suerte aquí, ¿eh? Mala suerte por parte nuestra Perdiendo esa Ultimate Tía Tres rojas me lo puede one-shotear, ¿eh? Me lo puede one-shotear Me lo puede one-shotear Hizo bien, ¿eh? Con ese strike Seguido Me puede ganar Ya os dije El rival tiene muy buen equipo Oye, me podía ganar el rival No me ha ganado Pero Voy a tener que concentrarnos Un poquitín más, ¿eh? En esta partida Por mejor Intentar, pues Obviamente ya eliminar Algún personaje Vamos a ver si esta Ultimate Skill Nos da lo necesario Hostia, no cambia al A su bello Pues vale Vale, vale Creo que el rival se confió un poco aquí, ¿eh? Pensándose que nuestro Que nuestro Cogueta Super 1004 No igual a un shotear Hay que recorrer que nuestro Cogueta está full estrellas, ¿eh? No es un Cogueta cualquiera Vale, nos lanza el Rising Perfecto Era lo que buscaba ya El desespero por parte del rival De decir Ey, tío No puedo eliminar a ese Omega Shenron Voy a lanzar el Rising ya ¿Sabéis? Muy bien Vale No sé cuántos Gaul Que harán a ese Cogueta Quizás este sea el último, ¿no? Me lo matan, ¿no? Oh, cambia Atrás, tío Está ejerciendo mucha presión el pibe Corre Que no sea drop esto, por favor Está ejerciendo mucha presión, ¿eh? Con Cogueta Super 1004 lo mismo Muy mola esto, tíos Vale Le gastamos el último Gauch Full, corre Ah, qué pena Vale Vamos a ir con todo, ¿eh? Con todo, con todo, con todo, con todo ¡Ostras! ¿Qué dices? ¡Qué rápido! ¡Ostras! No, no he cambiado tiempo Buah, la acabo de cagar La acabo de cagar aquí, ¿eh? La acabo de cagar La acabo de cagar La acabo de cagar Pero ¿cuántos Gauch tiene este tío? Debería haber lanzado la verde y luego el Rising Aquí lo he pensado muy bien La he cagado, tío Tendría que haber eliminado a Omega Shenron, tío Y al Goethe Super 1004 mantenerlo, tío Es por el tema del Rising Rush Tener otro Rising Rush Porque eran cuatro Dragon Balls La he liado yo, ¿eh? La he liado yo Me he dormido, tío No sé qué he hecho La verdad no he pensado muy bien en la partida Mira que lo tenemos muy bien, ¿eh? Pero... ¿Alguna zona en algún momento o algo? Me he dormido, ¿no? No puedo perder este Gauch, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale a jugar con las primeras? ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡Partidón, chaval! Que nos hemos cascado ¡Partidón! Le he cagado dos veces, ¿eh? Le he cagado dos veces, chavales Le he cagado dos veces Reconozco que no... He cometido un par de errores Pero... ¡Fua! Lo que hemos hecho con Gogeta Super Saiyan 4 al final Ha sido epiquísimo Nos hemos cargado a... Prácticamente a tres personajes Con solo Gogeta Super Saiyan 4 al final, ¿eh? ¡Fua! Lo hemos acabado antes Pero... ¡Fua! Lo hemos hecho súper bien Gogeta Super Saiyan 4 Súper, súper bien La cagé, tíos No tendría que haber arriesgado Gogeta Super Saiyan 4 Tendría que haber arriesgado antes Omega Shenron Porque Gogeta Super Saiyan 4 Aún tenía la ultimate skill Entonces, ¿qué pasa? Yo lanzo la ultimate skill De Gogeta Super Saiyan 4 Zenkai Al Paco Juan Y claro, eliminarlo Habría ganado cuatro Dragon Balls Entonces, ¿qué significa? Un segundo Raid sin Raid Prácticamente nos lo habríamos armeado En cero coma Pero, claro Bueno, me eliminaron a Omega Shenron Súper rápido Y... Se me complicó muchísimo ahí, ¿eh? Se me complicó muchísimo ahí Pero bueno Ha estado muy bien, ¿eh? ¡Buah! Qué bien jugado, tíos Qué bien jugado Sobre todo con Gogeta Super Saiyan 4 ¡Uf! Y el rival llevaba muy buen equipo, ¿eh? Que llevaba ahí al Super Bellito 2 rojas Paco Juan 2 rojas Llevaba al Gogeta 3 rojas O sea Llevaba muy buen equipo Me atrevería a decir que en cuanto a personajes Mejor que nosotros, ¿no? Pero... ¡Hostia! Ha estado muy bien, ¿eh? Ahí con Gogeta Super Saiyan Ha estado muy bien eso Venga, venga, venga Seguimos, seguimos, seguimos El ritmo no... El ritmo no pare, por favor Nos lleva otra vez el equipito este De las fusiones del aniversario Venga Vamos a ver si somos capaces de seguir ganando, ¿no? ¡Uf! Llevamos la mitad de victorias, ¿eh? Llevamos tres victorias ya Nos faltan tres más Y habremos conseguido en el día de hoy El... El... El objetivo, ¿no? De las victorias Venga Vamos a ver Nah Pensé que era hacer el cambio Y comer al tapo O algo por el estilo Pero, nah No lo he hecho, así que... Voy a meter a este A ver si le puedo cortar un poquito el combo Si se tira para atrás es porque le puedo cortar el combo Muy bien Cambia a este God Carta azul, corre Te dormiste Te dormiste, compañero Voy con la ultimate skill, ¿vale? Voy con la ultimate skill Para intentar quitarle todo el daño posible Y que ahora cuando recupere vida No recupere tanta y tanta vida, ¿sabéis? Ahí está ¿Veis? Ya no recupera todo el mazo de vida, tíos ¡No! ¡Eh! Pero, tío Si tampoco ha pegado tanto el rival, ¿no? Madre mía Esto es Rising Rush, tíos De verdad Es que no entiendo nada, tío Te rompen la partida al completo Pero, ¿cómo? What the fuck Tampoco me gasto más cartas que yo, ¿no? Pues la impresión que yo tengo Tío, de verdad Este juego es que no... No entiendo nada, tíos Os lo juro que no entiendo nada, ¿eh? ¿Cómo se cascan tan rápido Los Rising de esta gente? Soy un desgraciado, de verdad, tíos Soy la desgracia en persona, ¿eh? Os lo prometo He perdido un Rising Vamos a ver ahora De primeras, ¿eh? ¿Vale? Creo que es el primer Gauche Que pierde ese Goeta, ¿no? Así que... Vamos con la Ultimate Ojalá un Feint, ¿eh? Nos vendría muy bien para hacer Rotación de personajes ahora No hay Feint Vale ¡Puah! ¡Qué miedo me da que su brevedito Tenga un maldito... Maldito Rising otra vez, tíos ¡Qué miedo me da esto! ¿Vale? ¿Vale? Perfecto Casi si me lanza la Ultimate Skill El Gogeta Puedo... Puedo fastidiarle Con el tema del Quitazombis Entonces no me va a eliminar Al otro a lo mejor quizás Me lo one-shoteaba Pero a este ya no me lo va a matar Así que me hay que recuperar Menos poca vida Porque tengo la recuperación De vida bajada Pero bueno No se me ha oído más veces Oye, ¿pero por qué Gogeta Cuando lanza la carta Y se tira para atrás No te deja esquivar? Se queda personaje quieto, tíos ¿Qué mierda de juego aquí, tío? Esto lo odio Hay otros personajes Que te dan como una segunda oportunidad Pero en cambio Pero en cambio Gogeta no te la da Tiene herfeada Lleva el Gogeta ahí, eh Da, esta me gana, tíos Me gana porque... No sé por qué no me deja esquivar Cuando acaba la animación Me queda plantadísimo el personaje, ¿sabéis? El Bellito tendrá Rising seguro, chavales El Bellito tiene Rising segurísimo Pero segurísimo Ahí Bellito tiene Rising segurísimo Un segundo Rising Es lo que hay, chavales Dos Rising y dos Rising, tíos Es que no puedo hacer nada No puedo hacer nada, tíos Ojalá Yo no puedo hacer nada ¡Nah! Dos cartas azules Nah, es que era obvio que me iban a ganar Era obvio Era obvio ¡Ah! Qué rabia, tíos Pero no se ha hecho un poquito más en esta partida Ese Rising tan tempranero Me fastidió tanto los planes, tíos ¿Por qué lo farmean tanto rápido el Rising, tíos? Como tan... Qué pena, tíos No he esperado otra carta azul No me la he esperado otra carta azul Le traté de atacar ahí de primera rápida Para que el rival no tuviese tiempo a farmearse más cartas Es lo que hay O sea, súper bellito Un personaje que da muchas Dragon Balls Creo que ya lo puse, ¿no? En la encuesta Que creo que las cadenas de bastadoras se tenían que arreglar un poquitín Porque es que son demasiado rápidas las cadenas de bastadoras, tíos Es que no Acaba de empezar la partida, tío Él me hace un combo Ya ha dado un combo y hay Rising, ¿sabéis? No da tiempo, ¿no? A adaptarse al rival Pero bueno, no pasa nada Bien jugado por el rival, tíos Un aplauso Bueno, varios aplausos Y GG para él La victoria es para él, chavales No podemos llorar Por nadie Nos ganan, nos ganan Perdemos, perdemos Ganamos, ganamos Pero sí Lo bonito de este juego, ¿no? Que ganas, pierdes, ganas, pierdes Y ganas, pierdes Así que... Vamos a intentar ganar otro combate, chavales No tiene más ¿Qué? Está obvio que podíamos perder algún combate Es más, lo he dicho Que ganar 6 de 8 estaría muy bien en el día de hoy Ahora con este no vamos a perder Con este hay que ganar Aquí hay que ganar, ¿eh? Que no nos vale perder aquí Venga, va Vamos a ver qué pasa Pero, espero... El Zamanso y el Bellito no me creen muchos problemas Así que venga Concentración al 100% Intentar ganar esto Por favor, que no haya un Rising tan rápido como antes Solo pido eso, tío Que se tarde un poquitín más, ¿no? A lanzaros algún Rising Vamos El rival no cambia Se ha dormido Está FK ¿Qué hace? ¿El rival está FK? Pues mira, yo voy a aprovechar, tío A mí me da igual Yo voy a aprovechar Que me regalas la win Pa' delante, tío Me la pela, ¿eh? Te lo prometo que me la pela Bastante Ah, por fin se pone a jugar, ¿vale? Por fin se pone a jugar Pero, no sé Poco tarde, ¿no? Me ha regalado el primer personaje La mía, vaya daño el Bellito ese, ¿no? Lancé la carta verde Básicamente por el tema De si tenía alguna cartita verde El Bellito Blue, ¿sabéis? No por otra cosa Sabéis que me fastidiaría bastante Que después de que el rival Que el rival me ha lanzado un Rising ahora Me mataría bastante eso Porque me caería muy loco, tío En plan Confirmando que Las Dragon Balls necesitan un reset total Vamos Vamos Venga, va Ya Bellito Hombre, yo lo que espero Es que Goethe Super Saiyan 4 Sea capaz de one-shotearlo, ¿no? Me espero eso Claro Vamos Corre Voy a lanzar la azul Pero claro También se me olvidaba Que el Bellito ese También te hacía las cartas Así que claro Pues si también me se dan las cartas Pues ánimo ¿No? Venga, amigo Rising ya Pues al final el rival Se ha esforzado y todo, ¿eh? Al final el rival Se ha esforzado y todo Para intentar Míralo 926 y todo Madre mía Vamos a meter Omega Shenron Que con él tenemos Hostia, no tenemos Main No tenemos Main Con el Omega Shenron Venga, va Vamos con allí Nada, que el rival Se resista a perder, ¿eh? Chavales El rival se resista a perder Pues nada Tenemos aquí 40 horas de partida Hasta que el rival Se canse de pegarnos Nada, nada Que el rival Se resista a perder, ¿eh? Que lo tiene clarísimo ¿Cómo quiere perder? Madre mía Tú con el vellito Pero esto es combo de cartas Aunque aún me va a ganar, ¿eh? ¿Oye? Pero... Y este combo de cartas Pero, pero, pero Pero... Escúchame A ver Lo de este partida No tiene ningún tipo de sentido O sea Viene El vellito blue Y es capaz de hacerse Prácticamente un 3 para 1 Con vellito blue O sea Pero... Oye El vellito blue ultra este ¿Qué ha sido? El combo de cartas este Pero que ¿Qué sentido ha tenido El combo este? Bueno Menos mal Hemos ganado Y se acabó Pero... El combo de vellito blue este ¿Qué ha sido? Esto es que No sé De verdad Yo estas cosas, tío Lo que pasa en las partidas No las entiendo, de verdad Porque yo no uso Yo no uso estos personajes Y los personajes No me hacen lo mismo, tío La gente usa estos personajes Y le va súper bien El vellito blue viene aquí Combo de cartas infinito O sea Uno detrás de otro Detrás de otro Detrás de otro O sea No sé, tío Yo de verdad Que yo Y es que No quiero darle vueltas a esta partida Porque es que, no sé Cosas más raras Pasan, tío Lo mal no juega Pierde el Zamasu Luego se convierte en dios Le guanchoteo al vellito blue El vellito blue El super vellito Luego el vellito blue Entra y se hace un 3 para 1 O sea Es que no entiendo nada, tío Y de verdad, chavales Que yo ¡Eh! No sale el strike Y de verdad, chavales Que yo No entiendo nada Este juego a veces, tío Un poquito Un poquito bastante lag Un poquito de bastante lag Vale, gastamos el primer gauch Está muy bien Lo de poder gastar Los gauchos al principio Esto era un strike cancel Pero el juego ha dicho que no Que no lo hagas Madre mía, tíos Yo tengo que jugar ahora Esta partida con este lag, tío De verdad Qué perezote Madre mía Tío, os lo digo Os lo digo totalmente en serio Esta vez Lo del Rise and Rise En este juego No tiene sentido, eh O sea Lo del Rise and Rise Necesita toquetearse Ya Necesita toquetearse ya Lo del Rise and Rise Porque es que Chavales O sea No sé Lo del Rise and Rise Necesita toquetearse Pero ya, tíos Esto es el cover de este Me quiero guardar los gauchos Por si acaso Malá Pero ¿Me han roto la amarilla? ¿Me han roto la amarilla? ¿O qué ha pasado aquí? Va fatal esta partida No me entro de nada, tíos No me estoy enterando De nada la partida, tíos ¿Me han roto la carta amarilla Esa que había pulsado? No sé No tiro nada, de verdad Pero mira A menos el Suerbellito ese ya se va Vamos Cambia a este No voy a jatearme Para atrás por culpa del lag No voy a perder a este No voy a perder ¿De una? ¡Vamos! Me interesaba dejarme a Goeta Super Saiyan 4 Zenkai Por el tema de que Si conseguiríamos eliminar A uno de los dos ahora Me recibiría una Ultimate Skill Extra Pues claro Esta Ultimate Skill Extra A mí me da la vida, chavales Aunque claro Teniendo en cuenta que Bueno, ya no tengo la desventaja de color Vamos a cambiar ya Pero claro, ¿veis? Ultimate Skill Extra más main Encima era una main Quitándome la desventaja de color Pues claro, Goeta Super Saiyan 4 Podríamos haber creado muchos problemas Con esa main ¿Sabéis? Me interesaba mucho antes Mantener a este Que mantener a Omega Shenron A pesar de que Omega Shenron Tenía el zombie, ¿no? Pero da igual Y tenemos Ultimate Skill Con Omega Shenron También, ¿no? O sea Este era un 2x1 Pero no, no, no Es que este quitándose la desventaja de color Con el daño que tiene y tal Sobre todo para Goeta Super Saiyan 4 Habría sido muy, muy, muy determinante ¿Cuántas victorias llevamos? Ahora no sé Ya he perdido Ya la cuenta de las victorias que llevamos Ya A ver 5 Una más Una más, chavales Una victoria más Venga, va Una victoria más Y lograremos el objetivo Que era de las 6 victorias En el día de hoy A ver si somos capaces de hacerlo ¿Vale? A ver si somos capaces de ganarlo De hacerlo Y de irnos Súper contentos ¿No? Pero para eso primero Hay que ganar Tenemos dos oportunidades, ¿eh? Tenemos dos oportunidades Así que Vamos a ver Vamos a ver El vellito blue otra vez El vellito blue otra vez Me da miedo ese vellito blue otra vez Teniendo en cuenta lo que me hizo la partida anterior, ¿no? Me da miedo otra vez el vellito blue ultra Por lo que pueda llegar a hacer Yo creo que Va a ser literalmente el El mayor Nemesis de todos Míralos Ahí está Ahí está el vellito blue Ahí está el vellito blue Bueno Vamos a ver, ¿no? Goethe Super Saiyan 4 aquí Va a ser importante para intentar One-shotear a uno de los tres ya Y hay que recordar que Nosotros tenemos un zombie Él no lleva ningún zombie Entonces Vamos a ver, ¿no? Perfecto Vale Ya está Le hacemos perder el gauch Me interesaba muchísimo hacerle perder el gauch, chavales Zul Dos gauch El rival se la está jugando mucho, ¿eh? Perdiendo tantos gauch Vamos con el Raizing ya El rival se la está jugando mucho Perdiendo tantos gauch Perderá mecánicas defensivas Venga, ahora solo nos falta acertar este Raizing, ¿eh? ¡Bien! ¡Vamos! Venga, va Que esto pinta bien Lo único malo es que tenemos un poquito de laje en la partida Ya lo estáis notando, pero Bueno Y el último gauch, ¿no? Ya está Y no tiene más mecánicas defensivas el rival Así que Perfecto Vamos con la ultimate skill Porque solo tengo strikes Y seguramente va a entrar el Zamasu Así que Pasa nada Bien Y atacamos de primeras Uy, ¿no me voy a atacar de primeras? Sí, sí Uf, mal lo que va aquí, ¿eh? Bueno, podríamos haberlo ganado, en verdad, ¿eh? Pero bueno Vamos a meter a este Esto lo tanqueará todo muy bien Muy bien Me quiere lanzar la ultimate Que me la lance Es que no me va a matar ¿Sabéis? Ese es el tema Es que no me va a matar Vale, vamos con la ultimate Ya Uy, ya tiene el banish el rival Bueno, pues no No pensé que tendría el banish el rival Si te soy sincero Pero no es lo que hay Vamos con esto Esto De esto sí que no te salvas Que me quito la desventaja de color, chavalote Vale Pues Ganamos el combate Y ya hemos logrado el objetivo de hoy Ya hemos logrado el objetivo De ganar seis combates Para poder obtener los 300 cristales ¿Ok? Y así ya Pues ir ahorrando, ¿no? Para lo que será la próxima celebración de Dragon Ball Legends Muy bien Y nada Creo que nos queda un combate más, ¿no? Creo que nos perdió uno Solo Así que son siete los combates que llevamos Vamos a intentar hacer el último combate ¿Ok? El último Y ya está Y lo que sacaremos Pues sacaremos, chavales O sea, ni me rayo O sea Si lo perdemos o lo ganamos ya Me da un poquito igual A ver, me valería ganarlo para pillar mensajes POP Y mañana no tener que jugármela También, ¿no? También Pero bueno El objetivo de hoy ya está cumplido ya, ¿no? Que eran los 300 cristales Hemos ganado seis de siete De momento O seis de ocho O siete Espero que sea siete de ocho, ¿no? Mejor Pero Esto para despedir, amigos Vamos a ver si conseguimos hoy Ponerle el broche de oro A A esto, ¿no? Vamos Todos con gohetes Super Saiyan 4 Prácticamente, ¿eh? Todos con gohetes Super Saiyan 4 Si que han regalado gohetes, ¿eh? Si que han regalado gohetes este aniversario Venga, va Goheta Bellito, Bellito No, perdón Goheta, Goheta, Bellito Si eliminamos a Bellito rápido, ganaremos, ¿vale? Si lo eliminamos rápido, ganaremos Así que Venga, va, chavales Vamos a intentar Hacerlo esto de la mejor forma posible, ¿vale? Joder, otra partida con lag, tíos ¿Qué pasa? Como voy Voy con muchas victorias Nada, pues el rival nos regala la win, chavales Nos regalan la win Y esto significa que Hemos ganado 7 de 8 ¿Vale? Hemos ganado 7 de 8 El rival no sé qué necesidad tenía de hacernos el lag ¿Verdad? No, no sé Pero si soy sincero, no lo sé Pero, bueno Él ha decidido Tirar de lag Pues nada, que tire de lag, chavales Si es que no se puede hacer nada La jugada literalmente godly, ¿no? Jugada literalmente godly Vamos con esto Antes de que recupere vida Porque el cambio que hizo Y luego la verde bellita Si no simplemente Cine Creo que ha hecho el bot ahí Cambia Vamos con la ultimate ya Pero no puedo lanzar la ultimate Porque me lo cancela Así que mira Le lanzo esto y se acabó Vamos No seas pesadito Ah, que si Lo tenemos ganado Chavales Y podemos pillar aquí Todas las copias del mundo Mañana ya Pues con lo de mañana Pues ya veremos Que pillo A lo mejor mañana Ni siquiera juego los Los combates que quedan Porque Ya hemos pillado Todo lo que tenemos que pillar Así que Tampoco me Me caliento mucho, ¿no? Como aquel que dijo Muy bien Lo ganamos Juego bien La verdad Quitando ese combate, ¿no? Los demás jugando bastante bien Así que 7 de 8 Muy buen resultado Venimos aquí Pillamos los 300 Cristalingos Y pillamos por aquí El mensaje de PvP No hay mensaje de PvP ¿No han puesto mensaje de PvP? ¿Qué dices? Pues vaya shit, ¿no? ¿Qué no hayan puesto mensaje de PvP? Pues bueno, me espero para mañana, chavales Me espero mañana, entonces No queda otra Me espero mañana y Y ya está Pero no, pues Qué raro que le han puesto mensaje de PvP Qué rayada Madre mía Pues nada Chavales, por cierto Por si acaso no lo sabéis Ayer nos dieron el top grossing ¿Vale? Para los que estéis por esta parte del vídeo Ayer nos dieron el top grossing Así que Podéis canjear aquí Los mil cristalitos ¿Vale? Los podéis canjear Ahí está Mil cristalitos Más todo lo demás que nos han ido dando Cien gomas Esto, lo otro Y tal, tal cual Así que Pues nada más, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Hoy hemos tenido aquí Literalmente Un cine Simplemente espectacular Espérate que aquí Pierdo los Z-Power Así que esto Ya lo Ya lo canjearé Ok Así que pues nada más Espero que os haya gustado el vídeo Que pegáis ahí un pedazo de like Como siempre Y nos veremos ya Presente por aquí En un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends Por todos mis amigos Y hasta la próxima Chau, chau 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 Chau